Hola, hoy le muestro cómo reproducir por medio de semillas este árbol. Aquí le decimos pata de vaca. Utilizo botes de plástico, bolsitas de plástico. Ya formé los orificios, también recortó un poco en la base. Cuando la planta tiene 10 centímetros de alto, recortó alrededor y lo pongo en la maceta grande o en el suelo. Después de cinco días, retiro la parte de arriba. Es para no lastimar las raíces. Aquí están las semillas. Ya las retiré de la vaina ayer. Retiramos esta. Con un palito formamos el orificio. Y ponemos la semilla. La tierra ya está húmeda. Ponemos en un lugar con poca sombra. Humedecemos. No encharcamos. Después de 14 días, estos son los resultados. En los primeros botes no salieron las plantitas. Una me la tiró el gato. Pero aquí están las siguientes. En la bolsita, en este bote. Aquí hay dos. Y aquí hay tres. Y se notan las formas de la patita de vaca en sus hojas. A esta altura, ya los podemos trasplantar. Estos árboles crecen de cuatro a siete metros. No requieren mucho cuidado. Un buen sustrato, riego. Estamos en verano y ya tienen vainas. Puede podar para que no crezca mucho. Antes de lluvia, es bueno reproducir las semillas. A los dos años, si tiene buen crecimiento, empieza a florecer. Muchas gracias por ver el video. Les invito a suscribirse si no se ha suscrito. Y activar la campanita de notificación para ver los siguientes trabajos. Gracias. 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 Gracias.